La audiencia inició luego de la llegada al tribunal procedente de la cárcel modelo de Najayo Mujeres de la fiscal adjunta de San Pedro Macorís Sorayne Vargas Molina acusada junto a otro fiscal de un supuesto soborno de medio millón de pesos Inmediatamente iniciada la audiencia, el Ministerio Público representado por los magistrados Ramón Encarnación y Benito Ángel Nieves solicitaron a los jueces que componen el tribunal confirmar la imposición de tres meses de prisión preventiva para ambos fiscales decisión que fue acogida por el tribunal La corte ha confirmado una resolución que ha sido apelada por la parte de la defensa de los magistrados Adael García y magistrados Sorayne Vargas nosotros simplemente pedimos, nosotros en realidad pedimos que se confirmara la resolución la corte ponderó los recursos y al final confirmó la resolución Consultados sobre la próxima fase de este complejo caso Los representantes del Ministerio Público afirmaron que sería un proceso rápido Bueno, ellos se van a ampliar las investigaciones y en poco tiempo el Ministerio Público, muy poco tiempo vamos a presentar la debida acusación en contra de los magistrados Pedro Adel García, Sorayne Vargas y el señor Orlando Sedano Sedano Es el próximo paso que presenta acusación de manera rápida porque todos los elementos de prueba están, los tenemos ya a mano En la audiencia estuvo presente el doctor José Fernando Pérez Volquez, presidente nacional del Colegio de Abogados quien condenó la decisión de los jueces y agregó que al parecer estamos ante un hecho donde las palomas le tiran a las escopetas Estamos hablando de que hubo un genocidio o que hubo un magnicidio o de que traslegaron tantos kilos de drogas No, estamos hablando de que un delincuente, un delincuente dice que ellos iban a recibir un dinero De eso es lo que estamos hablando, de las palabras, hasta ahora mismo El testimonio y la palabra y las declaraciones de una persona que está siendo encausada por tipos penales graves tiene en prisión, reduce a la nada a dos fiscales de la República Dominicana De eso estamos hablando Al concluir la audiencia, la magistrada Sorayne Vargas Molina fue trasladada inmediatamente bajo un fuerte aparataje militar por los miembros de la unidad de traslado de alto riesgo hacia la cárcel de Najayo Mujeres mientras que el fiscal adjunto Pedro Dael García regresó nuevamente a la cárcel preventiva en un reporte especial desde la ciudad de San Pedro de Macorís para Telenoticias Odalis Vega